Amigas de Cucina y Momento para triunfar, aquí tu coach saludable en un nuevo segmento y la primera frase del día es No seas mamas con drama, seas mamas con gana Y con eso les quiero presentar a mis bellas amigas aquí de mamas con ganas, mamas sin drama Las mamacitas que nos están viendo, nosotros hacemos un vlog para la latina que tiene ganas de motivarse, surgir y triunfar Entonces tenemos dos categorías, la working mamacita, la inspire mamacita, dos latinas Y la cooking mamacita Y la mamá y mamacita, porque todas las latinas somos mamacitas Y que es lo que pueden encontrar todas las chicas que nos están viendo y que están buscando mejorarse y superarse tanto internamente como profesionalmente y como mamá Entonces en la parte de carrera se les va a dar herramientas para ayudarles en su día a día de carrera Y en la parte de inspiración es para lograr su día a día de carrera Y damos tips para que lleven sus vidas con muchas ganas, en todos los aspectos de la vida ¿Y qué pasó? Esta mañana yo me despierto y quería ir a correr y yo estaba como que, ay no, no quiero ir Me levanto y tengo un text de una amiga de Kevin's Watch que yo le había invitado a ella a correr Ella me dijo, estoy en el lobby esperándote Las redes sociales hicieron que yo me levantara y fuera a correr y aquí se los voy a compartir esta imagen Porque no solamente corrí, sino que nos encontramos con un grupo local de Miami que nos han puesto a subir y bajar escaleras por 40 minutos Entonces imagínate Nosotros hicimos unos videitos esta mañana justamente en nuestro Instagram Mostrando que, bueno, levantándonos sin ganas Y como nos motivamos mutuamente para darnos las ganas que necesitamos para llevar el día a día Ya sabemos que podemos encontrar en la plataforma de ustedes mamaconganas Con ganas, ahora qué tal si me cuentan un poquito de su lado perdonando O sea, dime un poquito de ti, si tienes una voz tremenda ¿Haces de televisión? ¿Haces actuar? Un poquito de todo Un poquito de todo, yo soy actriz, tengo background también de baile Este, entrenamiento de ballet, jazz, ahorita estoy haciendo competencias de ballroom dance O sea, salsa, mambo, bolero, foxtrot, un poquito de todo Un poquito de todo, a mí me encanta todo lo que es entretenimiento y mi pasión también Una cosa que da muchas ganas para llevar mi vida es cuando incorporo el baile en mi día a día Llevo a estar este blog ahorita con mi mejor amiga Wendy Sí, mi background es de negocios de marketing, de mercadeo y manejando cuentas en Latinoamérica Entonces tengo este background que corro en América Trabajando con marcas como una llana de Coca-Cola de mi background Y por eso, porque he visto tanto desarrollo en Latinoamérica para los latinos Es porque salió la pasión de ayudar a la latina a triunfar en su carrera Y nosotros somos, que tengo esto como chiste, pero somos el showbiz Ay, el showbiz Pero algo que me acabas de decir que me gusta mucho, a lo mejor podemos colaborar más adelante Es la parte del baile, ahorita estamos incluyendo una nueva sección en Cucat Muf Que va a ser 10 minutos En forma en 10 minutos En forma en 10 minutos Por supuesto mi amor, cocinimos esto para triunfar ¿Verdad? Sí, claro, porque si quieres ser saludable las claves son cocinar y moverse Moverse No hay nada más completo que eso Sí, para comer rico y después bajar las calorías Para comer rico y después bajar las calorías Totalmente rico, saludable, con sabor Me gusta porque a lo mejor podemos hacer un videito de ejercicio, divertido, enseñándome a bailar Porque algo sí te digo, yo tengo dos pies izquierdos Es mentira, me parece muy venezolana, eso me siente Eso lo está diciendo porque el día en que nos ponemos a bailar como acá Te vas a salir como la estrella, ¿no? No, no se baila nada Una de las cosas que me dicen las chicas de Cocina y Muerte para triunfar Es que, bueno, que a ellas les da flojera ir al gimnasio, hacer ejercicio Porque no es lo suyo, o sea, saben que lo tienen que hacer pero no es lo suyo Pero si incorporamos el baile y algo divertido en el que se van a sentir Claro Mamacita Y es una música que en Adina nos encanta Porque nosotros nos incorporamos la música en el todo De los aspectos de la vida Estamos bregando Dejượng con lujero Price en la cocinaechando la cebolla Como una mamacita Bueno chicas ahí está, sigan estas bellezas, nuevamente díganme en sus redes sociales mientras que lo ponemos aquí Todas las redes sociales estamos en mamasconganas.com Y recuerda no ser mamas con drama, vamos a ser mamas con ganas Ay me encanta, mamas con ganas all the way, cero drama mi chica, bye hasta la próxima Pero la realidad es...